Y bueno pues, tuve un cambio, estaba grabando ayer con los otros chicos, pero como vino Neida quien nos acompañó, pues vamos a continuar aquí grabando ya, yo me la fui a robar, yo les dije, me tienen que dar una, le dije, todas así, todas así, no me la quería dar. Bueno, pues entonces vamos a andar hoy acá en el campo, así que vamos a andar por acá dándonos una vueltecita por acá. Sí, nos venimos a dar una vuelta, un despabilar, porque así como ando yo, el roteo va a llegar de bonita, va a llegar mal a Inési. A usted, a usted embarazada, no, dos meses ya, dos meses embarazada, es que yo solo embarazada, me gusta tener muchos hijos, así, así me he fijado, que si le gusta tener. Fíjate que yo en mi, en mi, en mi, así, digamos si yo hubiera tenido todos mis hijos así normal, quizás hubiera conocido bastantes. Digamos que si, si los hubieras tenido partos normales, todavía hubieras tenido más. Sí, porque yo, o sea, soy igual que Dinami, que yo hubiera querido verle la cara a todos mis hijos, carita, diferente, para ver cómo les sale, ¿no? Sí, y todos nacen diferentes, ¿no? Sí, con carita distinta. Para irnos que se parecen, va. Ajá. Sí. Bueno, pues entonces, este, acá vamos a andar sacando videos, aquí andamos cerca de lo que es el aguacate, acá. Sí. El río, el aguacate o Sanjón, como es más conocido, el Sanjón. Sanjón, el aguacate, así que por acá vamos a andar con Jessica y Oneida. Y, bueno, saludos a las personas que van a ver estos videos, éxitos y bendiciones. Si nos ve allí, perdón, en su casita, en su trabajo, a través de su cell, de su Smart TV, de su compu, lacto, como sea, donde sea, que nos vean. Saluditos y gracias por estar formando parte de nuestra familia El Salvador S.B., El Salvador S.B. Series y La Chica S.B. con Chispa, ahí en nuestra fanpage de Facebook, El Salvador S.B. y más. Así es, ahí síganos, ahí apóyennos, denos like a la fanpage y síganos en los tres canales también, que es El Salvador S.B. Series y Chica S.B. con Chispa y El Salvador S.B. Así es, ahí le estamos brindando contenido para cada uno de ustedes. Y de temas diferentes, temas de lo que nosotros nos viene en mente a hablar, va, y todo eso. Cocina también, exacto, convivios, y así, sucesivamente. Me advierto que las comidas son tan ricas para muchas de las comidas. Para si hacen engordar, va. Ay, sí. Sí, ay, sí. Todo, la comida muy rica, más la mexicana que la sabrosa, que la que disfruta también bastante. Creo que la mayoría de comidas que nosotras hacemos es mexicana. La mayoría. La salvadoreña es la que ya practicamos a nuestro diario. Sí, ya es la que comemos todos. Normal, Dios, todos los días. En el canal prácticamente mexicana. Así está la cosa. Sí, vamos a ir a pescar, a ver dónde está la atarraya. Ahí está la atarraya, ¿no? Ahí está la atarraya, ¿no? Ahí está la atarraya, vamos a agarrar gusanitos, allá entre el lado. ¿Gusanitos? Ah, con gusanitos de ponio. Pero cuando vas a cuerdear. Ajá. Pero como no te ponemos atarraya... Pero ahí era un gusano, ustedes, fíjense. Por ahí era un gusano. Y se ve ella. ¡Vejate, ayúdame! ¿Y qué me cuentan? ¿Ah? ¿Qué me cuentan? Yo ando grande a vomitar, como te dije. ¿Y por qué? Es que ahorita que venimos me dice, ay, yo ando grande a meterme el dedo. Sí, es que como... Uy, ¿y por qué quiere meter el dedo? Es que me lo quiero meter porque el estómago lo siento como que me anda dando... ¿Qué? ¿Así, ves? Olote. Y anda dando vueltas. Así como la chicao que está allá que da vueltas. Es que miren, muchachos, yo me fui a montar a unas ruedas nuevas que han venido. Ahí a los juegos mecánicos. La verdad, en nuestra comunidad nunca, nunca habían venido las ruedas de admiración, va. Entonces, a nosotros fue y nos salió... O sea, porque ves que las ruedas que se van a venir acá son de poca... de una calidad más baja de las que han venido ahorita. Son más riquitas. Y ni porque ves que son unas fiestas, pues vienen más pequeñas y estas que han venido... Hoy no hay ninguna fiesta y están las mejores. Pero nosotros estuvimos preguntando allá a los señores que si podrían venir a las fiestas que hacen aquí, ¿vale? Las primeras fiestas. Y dijo de que ya esas fechas ya, este... ¿Ya las tienen reservadas? Ya las tienen reservadas, ya. Y ahorita, pues quizás la cuestión está bien difícil, como la pandemia también ha venido a molestar muchísimo. Y se han venido por estos lugares que ya están, este... No, pues claro, y como ellos tienen que ir, este, lo que es ahí a... ¿Cómo te puedo decir? Descubriendo más lugares. Y exacto, y lo otro es ganar su dinerito, ¿no? Ahí al pan de cada día. Tienes que rebuscarse. Ajá, exacto. Eso es, exactamente eso, Merito. Y como fíjense que esa enfermedad, ¿no? Le está bastante, porque en el tiempo, en el año que no... Que no trabajaron, pues... Ajá. Sí perdieron, perdieron bastante. Ahorita tienen que reponer. Bueno, prácticamente la mayoría estamos reponiendo, ¿no? Casi todos están reponiendo ahorita del de sus trabajos y eso. Todos. Ajá. Es que para lo de la pandemia, la mayoría de negocios... Sí, claro. Las plantas y todo eso. Exacto. Ajá, cerraron, exacto. Sí, así es. Entonces nos venimos a dar una vuelta aquí al río. Ahí está, por cierto. Nos venimos a charlar, a hablar todos los chambres de toda la colonia. El chambre de lo que te ha pasado en el día que has estado descansando y no has grabado. Ajá. Ajá. Ajá, cabal, se dice. Ajá, cabal. Ajá, así, así. No, pues entonces estamos, caballeros. Acá andamos con Jessica y una y también con toda la chispa. Sí, nos venimos a disfrutar ahorita. Ahorita fuera, vómito, fuera. ¿Cómo se llama? Barco. Para afuera le va a salir. Para afuera le va a salir. Fue el barco porque ahorita no, no hay que pensar. ¿Qué tal Jessica? Y miren muchachos, yo ayer iba, ayer dije, vamos a ir el sábado porque el sábado se va a poner bueno. O sea, mañana. Y ayer me dijo una amiga, lo vamos a ir a montar, ¿verdad? Sí, cómo no, le digo yo. Va, pues a mí me hace barra y yo me voy a montar con usted. Me dijo, pero ahorita como ya me fui a dar, ya se le fueron a ganar. No, ya no voy. Ni voy a venir ya. Tal vez vamos a montar a las niñas porque hay cosas así. No, sí, hay bastante entretenimiento ahorita ahí en los juegos mecánicos. Los caballitos, que son buenos para preparar árboles. No, caballita. La caballa. La caballa, díaz. La caballa. La potra, díaz. Mire, ve, lo venimos a subir ahorita al palo. Al palinches. Con tarro. Y surdas. Ajá, cabrón. Que nos han pasado en la vida. A usted le gusta encasquetarse en el palo. Me gusta subir, mire, tú no vas a subir. No, güey. Tú, hacía el palo porque está bonito el palo. Ahí está, ahí está. También ya está fácil de subir, mire. Ajá. Nos vamos a encasquetar para contarles las leyendas. Las leyendas de las historias. Las del silencio. ¿Sabían ustedes una leyenda? Ya no cuenta, ya. Ya no cuenta. ¿Quieren, quieren? Ah, porque se me da miedo. ¿Quieren que les cuente una leyenda? Cuéntanos. Ay, no, leyendas no. Cuéntale la leyenda que había dos mujeres. Ajá, ajá. Que les gustaba andar en un río, así como andamos nosotros acá. Ay, no, 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 ya. Que les gustaba andar en un río. Ya. Pero ellas lo hacían por trabajo. Ajá. Lo hacían por trabajo porque necesitaban ganar el pan de cada día. Entonces, siempre, siempre había parrigencas que estaban en un palo. Es usted una de la leyenda. ¿Cuál es el fin de la leyenda? De que ahí quedaron en el palo encasquetadas con ustedes. Ajá. Con miedo estaba la idea. Así como... No, yo ya no, ya no voy a grabar. Ajá, yo ya no voy a grabar. Ajá, yo ya sé que yo las leyendas no tengo miedo. O sea, las cosas porque... Hemos andado grabando así, va, con todo. Con Miguel y la Wendy y los han asustado. Sí, ya los han asustado. No, por eso yo he quedado miedoso. También una vez que fueron, va, no se acuerdan. Allá. Ajá. Dicen que los asustaron. Vimos cositas raras allí. Pero fíjate que... Bueno, yo no vi nada raro, sino que los demás compañeros vieron raro, va. ¿Y qué cosas veían? Pero fíjate que a mí, a mí en realidad... ¡Ay, no! Fíjate que a mí en realidad ese día no me asustaron, sino que a los demás chicos. Ellos fueron los que vieron cosas, pero ya no. Uy. Gracias a Dios, no. Nos han asustado como ya dos veces, como les digo. Allá en la garita nos asustaron a nosotros porque andábamos bien metidas allá por... Aquí por... Por... Por donde está un carguas. Ajá. Vaya, pero por ahí es una entrada, para adentro, pero nos fuimos hasta allí. Carguas, carguas. Aquí por donde es chico. No, un carguas nuevo que está aquí, pero solo aquí el de... El muchacho que tiene en la colonia. Mmm, carguas que está llegando. Por ahí hay una metida para adentro, los metimos, sí.